6 personajes animados captados en cámara en la vida real parte número 2 Hay personajes del mundo de la televisión y del cine, al que muchos de nosotros quisiéramos verlos en la vida real. Sin embargo, aunque esto es imposible en internet abundan un sinfín de vídeos donde las personas aseguran que existen, el propósito de este vídeo es para ver una curiosa y divertida recopilación. Pues la gente lo hace con la intención de divertirse es por eso que en este vídeo te presentaré 6 personajes animados captados en la vida real parte número 2 Número 6. Kaonachi o el Sin Cara es un espíritu amigo de Chihiro en la película animada El viaje de Chihiro. Kaonachi tiene la capacidad de crear oro y de asimilar determinadas características como la voz, las extremidades y hasta el pelo de lo que ingiere. Este tiene una máscara siniestra e inexpresiva con reflejos morados pintados en su cabeza y mientras hay una boca pintada en la máscara sin cara ha demostrado que tiene una boca real y no es la que se muestra en la máscara si no es más grande y se encuentra unos centímetros debajo. Un vídeo grabado en Estados Unidos muestra a este personaje caminando por una de las calles no tan concurridas debido a la noche. Muchas personas dijeron que el fragmento del vídeo era real, sin embargo, se trató de una pequeña broma de un canal estadounidense para ver la reacción de la gente. Lo más gracioso de esto es que después se llega a subir a un tren para asustar a las personas. Sin duda fue algo muy divertido y de seguro todos nosotros quisiéramos estar ahí para tomar una foto o grabar el momento. Número 5. Olaf. Es un personaje ficticio de la franquicia Frozen de Disney. Olaf aparece por primera vez en Frozen como un muñeco de nieve inanimado creado por Elsa y Anna en su infancia. Este personaje rápidamente se ganó el cariño de los niños tras el estreno de la película. Poco después del estreno, en YouTube se subió un vídeo en el año 2013 en el cual se afirmaba que este personaje había sido grabado en la vida real por lo que se hizo Vidal en las redes sociales. En la actualidad está claro que simplemente es una animación, pero sin duda causa mucha gracia que algunas personas y en especial niños fanáticos de Frozen hayan y sigan creyendo que este vídeo era real. Qué bueno que yo no fui uno de esos. Número 4. Todos conocemos a Nemo, un pequeño pececillo payaso muy querido y protegido por su padre. En la película Nemo se pierde fuera de la gran barrera del arrecife australiano, después es capturado por algunos pescadores. Nemo termina en una pecera de Sidney y su padre un pez payaso parte en su búsqueda y se embarca en una peligrosa aventura con Dory un pez con una memoria de corto plazo. Estos dos peces al ser muy atractivos es muy común que las personas lo tengan en sus peceras. En la vida real sin duda alguna parece que la película en verdad ocurrió, pues definitivamente es muy curioso ver estos dos tipos de peces juntos, tal y como ocurre en la película animada. Número 3. La serie animada Bob Esponja producida por Nickelodeon es una de las más conocidas, así como su personaje principal del mismo nombre, quien vive muchas aventuras en fondo de bikini. Sin embargo, algo muy curioso se subió a YouTube en el año 2010, pues en aquella grabación se muestra en una calidad relativamente mala. Como es grabado este personaje en la vida real, el sujeto que subió el video afirma que no es la primera vez que lo ha captado, aunque es muy difícil creer su veracidad. Muchos fanáticos de la serie animada lo han usado como una excusa divertida de que aquel personaje tan querido en verdad existe. Si bien es cierto el video no es muy claro, ten en cuenta que fue grabado en el año 2010. Número 2. Muchos de nosotros hemos visto la famosa serie animada Mickey Mouse el cual su personaje principal llevaba el mismo nombre. En internet existen muchos relatos donde algunos de estos personajes son vistos o fueron grabados por descuido de ellos mismos. Uno de ellos es este video donde un sujeto asegura que captó a Mickey abriendo su armario. Como vemos en el video Mickey abre el armario mientras el tipo dejó grabando su cámara a escondidas en su cuarto. Definitivamente parece que fue un video armado, sin embargo, muchas personas creen que se trató de un avistamiento real. Dime tú qué crees. Número 1. El coyote y el correcamino son los personajes de una serie estadounidense de dibujos animados creada en el año de 1949. Estos se hicieron muy conocidos y se podrían decir que son unos de los personajes más populares de la época. Bueno, en la actualidad algo muy curioso ocurrió en Arizona, Estados Unidos, pues al parecer un hombre logró captar el encuentro en la vida real de estos dos animales. En el video que fue subido a YouTube podemos ver al correcaminos bajarse del árbol en donde se encontraba para molestar al coyote. Definitivamente el video es algo muy divertido, pues no todos los días podemos ver un encuentro tan peculiar al igual que el de la serie animada de los Looney Tanks. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.